Ya. Saludos amigos de la Central Informativa del Adulto Mayor. Estamos aquí en el primer bloque de entrevistas filmadas que vamos a comenzar a publicar a partir de este sábado. Así que, bueno, tengo en esta oportunidad a un gran invitado, mi amigo el Dr. Brian Carbonell, destacado tecnólogo médico y experto en temas de salud pública, quien nos va a informar sobre temas muy interesantes respecto a la salud, básicamente con temas relacionados al dolor articular, la artrosis y las rígidas. Bueno, vamos a empezar. Dime, Brian, el trabajar con adultos mayores de hecho te ha dado una experiencia muy especial, ¿no? Estar permanentemente con ellos a través de esas charlas que han tenido tanto éxito. Dime un poco de esa experiencia, ¿qué es lo que te ha llegado, qué es lo que tú has sentido de todo esto? Claro, yo, bueno, primero agradezco por la entrevista a los amigos de Central Informativa. La experiencia con los adultos mayores siempre es en aprendizaje. Los adultos mayores son pacientes que, por la multiplicidad de las patologías que los acompañan, a veces generan que uno tenga que estar siempre constantemente en la vanguardia de la investigación, sobre todo en el caso del dolor crónico. Entonces, es un tema muy interesante en realidad, es un reto con los adultos mayores día a día y, bueno, ahí seguimos siempre tratando de difundir la prevención aquí. Desde Miraflores Saludable. Sí, siempre. Y tal vez seamos ya de Lima Saludable, ya, porque la popularidad que está ganando a través de la red es bien importante. Es verdad. Claro que sí. Uno de los temas más, digamos, más preocupantes siempre en el hecho de envequecer es el tema del dolor. El dolor que nos ha hecho con las enfermedades crónicas, básicamente, ¿no? En especial, por ejemplo, lo que es la artritis, la artrosis, ¿no? Así como otros males. ¿Cómo enfrentar esos males y cómo hacer que nuestra vida sea lo mejor posible a pesar de todo esto? Me parece que ya es casi muy frecuente, ¿no? Lo que sucede es que, con respecto a las enfermedades que más aquejan al adulto mayor, siempre se encuentran las enfermedades articulares y son parte importante de la patología en general de los adultos mayores, ¿no? Con respecto a eso, lo importante para el adulto mayor siempre es tener buenas posturas, evitar también sobre exigirse, ¿no? Y tratar de practicar todo lo que sean sus movimientos, pero previamente realizar un calentamiento. ¿Qué piensas tú de la actividad física, por ejemplo? ¿Qué importancia le hace? La actividad física aleja al adulto mayor de la depresión, aleja al adulto mayor de la ansiedad. Es más, puede generar en el adulto mayor una dependencia positiva, ¿no? Entonces, eso es algo bueno para el adulto mayor. Bueno, hay muchos adultos mayores que tienen una duda respecto a lo que es en sí la artrosis, en sí la artritis. ¿Cómo podrías reaccionar eso? ¿La diferencia que se expresa de mi cara a través de los síntomas? Bueno, podemos diferenciar entre la artrosis y la artritis porque en la artrosis el paciente generalmente lo que tiene es una dificultad al inicio del movimiento, al momento de cambiar de una postura a otra, pero con el paso de los movimientos el músculo se calienta y la psicomatología baja. En cambio, en el caso de la artritis, no. El dolor es constante, puede estar mañana, tarde y noche, y además que tiene un componente sistémico también. ¿Puede atacar a otros? En el caso del tratamiento, por ejemplo, o sea, es más complicado tratar la artrosis o igualmente. En el caso del tratamiento, la artrosis generalmente con una serie de terapias y comunicaciones de algunos especialistas podemos sacar adelante rápidamente. En el caso de la artritis o no estoy creando de cuatro tipos de inflamatorias, de novedades inflamatorias como la artritis, ya el proceso tiene que ser manejado de forma multidisciplinaria y es mucho más difícil sacar adelante la artritis. Es más complejo. Ahora, ¿cómo prevenir, digamos, estos males? Porque, de cierta forma, muchas veces las enfermedades también se realizan, se producen por, digamos, por la calidad de vida que lleva la persona, por el estilo de vida que lleva, influye en la alimentación, la vida sanitaria. O sea, claro, en el caso de la artritis, cuando la contrae una persona, tanto de forma hereditaria como por algún tipo de actividad laboral que realiza, el tratamiento y el pronóstico no es muy bueno. También siempre hay que estar constantemente en chequeos y todo eso. Lo que indicaríamos con la artritis es que el paciente solamente realice movimiento cuando no tenga mucho dolor. O sea, que realice movimientos cuando no hay picos agudos de dolor. Pero cuando haya estadio, episodio de dolor muy fuerte, el paciente no trate de moverse. En cambio, en la artrosis siempre tiene que moverse. Claro que sí, amigo Ryan. Miren, finalmente, entonces, de todas maneras, se podía ver la salud, viendo la tecnología integral, a una actividad física, a una actividad mental, y por supuesto la prevención a través de la consulta, con el médico, no esperar ya se está reaccionando, con el ramal, como se dice, los médicos. ¿Qué recomendación puede dar para la persona más saludable posible? Lo recomendable siempre es para el paciente acudir a un médico con necesidad de medicina física o a algún tecnólogo médico que trabaje en el área de la rehabilitación. Ambos pueden brindar un diagnóstico al paciente, pueden brindar también pautas para la calidad de vida y recomendar lo necesario para que el paciente pueda tener una condición más saludable. Bien, amigo, para terminar, a ver, ¿qué importancia le das el día de hoy a lo que es la tecnología médica, la rehabilitación? Tengo entendido que esta profesional y se están convirtiendo en un instrumento muy, pero muy importante para la salud de los pacientes. Sí, en realidad tengo un hijo muy profesional que siempre debe, que tiene una serie de especialidades, superespecialidades dentro de ellos que día a día van innovando más y van generando superespecialidades que le brindan una mayor calidad en el sector público. con otras zonas en general y son profesiones que se van desarrollando cada día más. Podemos poner el caso de la terapia de lenguaje, que antes era algo muy somero, pero hoy en día es una especialidad totalmente compleja con superespecialistas en terapia de lenguaje que no es un año. O lo mismo pasa con laboratorios, con laboratorio clínico, que va creciendo día a día. Bueno, así que, bueno, agradezco realmente la entrevista y, bueno, estamos de esta manera realizando nuestra primera entrevista semanal que se va a realizar a partir de la fecha de la Central Informativa del adulto mayor. Así que, Ryan, hasta la próxima oportunidad. Nos vamos a encontrar seguramente unas charlas que vas a realizar que son excelentes y que, de paso, estamos recomendando que asistan a estas charlas porque realmente se van a perder de una información muy importante. Ok, gracias. 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 ¡Gracias!